Buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo de Uncharted 2 en Shambhala, acabamos de entrar en Shambhala y bueno... Ah, es verdad, es verdad. El tío, el... el Nepal que... ¿Dónde está? El Nepal que nos acompañaba, estaba en el otro lado y teníamos que, bueno, activarnos mutuamente unos interruptores para poder pasar. Entonces yo tenía que activar este o ya he activado este. Bueno, parece que ya he activado este, con lo que a ver... Joder, es que no me acuerdo dónde estábamos exactamente, pero bueno, yo creo que es yendo por aquí. No, 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 no. Habíamos caído aquí, vale. O sea, ha caído. Habíamos venido aquí. Habíamos activado esto. Y ahora por aquí, ¿no? Ah, no, 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 las escaleras. Vale, 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 vale. Baja, baja. Bájalos, las escaleras. Ahí. Llegaré ahí de algún modo. Eh, pero baja. Ahí, joder. Lo que me ha costado. Vale. Cuerda. Vamos para allá. Bueno, deciros que no sé cuántos capítulos faltarán, pero bueno, la verdad que ya estamos ya cerca al final. Y, eh... ahí, vale. Vale. Y, bueno, he estado pensando en los siguientes let's play y la verdad que tengo varios juegos que me interesan, con lo que, no sé, vosotros me diréis después cuál queréis. A ver. Aquí hay que bajar. A ver. Ahí, perfecto. Aquí bajamos al siguiente. Eso es. Vale, perfecto. Vamos bien, vamos bien. Con lo mal que habíamos empezado. A ver. Aquí habrá que saltar, ahí. A ver, a la siguiente. Bien, 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 bien. Y aquí, ¿a dónde hay que saltar? Ah. Ahí. Ahí. Y ahí. Ahí, puto. Es para arriba, es para arriba, vale. En el siguiente nos bajamos. Aquí. Bien, 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 bien. Vale, como veis, no sé, tengo un poco ronca la voz. ¡Eh! ¿A ver si es eso? Joder, empezamos bien. Con lo bien que iba. A ver. Iba a saltar, pero no me ha saltado, no sé por qué. A ver, ahí. Uy. La siguiente semana... Bueno, no, la siguiente no. La siguiente... Ostras, no aguanta nada eso. A ver, a ver, a ver, espera. ¿Por dónde es esto? Espera, aquí hay un caminito por aquí. Bueno, que dentro de dos semanas tenemos... El Metal Gear y tenemos también el... ¿Cómo se llama? Joder, el Infimius. Y bueno, traeré algunos desplazos al canal, aunque no sean muchos, pero bueno, traeré algunos. Ya que bueno, ya sabéis que me cuesta muchísimo compartir desde Play 4, bajarlo, luego editarlo, tal. Sobre todo por el Internet, porque tengo un mal Internet y por eso. Entonces traeré pocos gameplays, no haré toda la guía, pero bueno. ¿A dónde voy? Joder, tío. Estoy mal, eh. Me cago en el hecho. Ya me perdonáis por estas chorradas que estoy haciendo. A ver. Vamos a ver. Hemos llegado aquí. Y como subimos... Ah, joder, vale. Estoy un poco dormido todavía. Quiero terminar hoy domingo, pues todos los Let's Play de... Tanto de Uncharted como... Salta, salta. ¡No, ahí no! Joder. Quiero terminar, si termino, los Let's Play de Uncharted y de Last of Us, del DLC. Y así ya tengo vídeos para toda semana. Ya sabéis que luego a las... Entre las... Baja, 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 baja. ¡No! ¡Suelta, suelta! ¡Suelta! ¡Ahí! ¡Joder! ¿Cómo estoy hoy, chaval? Vale, vale. ¡No, va! ¡Sube, sube, sube! ¡Ahí! ¡Joder! A ver... A ver... Por aquí. Ah, pensaba que me iba a caer otra vez. ¡Joder! ¿Cómo estoy hoy? Vale, vale. ¿Espera? ¡Eh! Tesorito mío. Lo he visto en el último momento ahí. ¡Ahí! ¿Qué es eso? ¡Ahí! ¡Oh! Si hemos ganado un esto, un trofeo. Bueno, no empezamos la mañana mal, ¿eh? Si hemos empezado ganando un trofeo, empezamos bien. ¿Pero no hemos ganado trofeo? Vale. He activado este puzle ahora. A ver... Vale. Ahora él activará el otro. Vale, yo pasaría por aquí ahora. De aquí a aquí. Vale. De aquí saltaré. ¿Así? Vale, 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 vale. Esto ya pinta mejor. Hola, emoción. Bueno, otro tema es los mensajes. Aunque no responda, los leo. Y bueno, si estoy en un vídeo, pues un saludo de mientras. Porque es que responder por la play todos los mensajes que tengo es... Vale. Rápido, 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 rápido. Que esto se va quitando. ¡Uh! Vale, vale, ya está. Lo hemos conseguido. Bien, esto parece que hay algún tesoro por aquí. A ver, voy a fijarme bien. No, no parece que haya tesoros por aquí. Venga, vamos para abajo. Ya como veis, estamos en el último templo ya. Bueno, ya os he dicho varias veces, pero... Se nota ya el ambiente. Esperemos que haya otra salida cerca. Drake, dale a shot. Deben de ser ellos. La expedición de Saffer. Oh. La piedra Chintamani. Ajá, mira dónde está la piedra. Más resina. Ah, no, esa no es la piedra, claro. Ese es... Ese es el icono de la piedra. Mira esto. Les dispararon a todos. Estadán. ¿Qué es lo que está haciendo? Es el... Irminsul. El árbol de la vida. La Nenerve. Ay, Dios. Eran de las SS. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Nazis? 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 ¿Qué es lo que está haciendo? ¿En qué se convertiría un hombre? Tenshin. Esto lo hizo Saffer. Ah. Saffer los mató. ¿Mare, mare? Sí. Solo así los detendría. ¿Ya? Mierda. Tenemos que encontrar una salida. Ahora. Ahora vienen... Los bichos que siempre os digo que al final del juego vienen. Y ya nos están dando armas. Y eso es bastante malo. Pero muy que muy malo. A ver. Vamos a ver. Vamos a ir para arriba que he visto una palanquita por aquí. Eh. Hay un interruptor. Yes. Aunque esto tiene pinta de que haya algún tesoro por aquí. Es muy grande esto. Pero bueno. Vamos a dejarlo y vamos a ir a lo que vamos. Ya vienen estos. Joder. Putos bichos. A ver. ¿Dónde están? Mira qué cabrón. ¡Eh! ¡Qué cabrón! ¿Pero cómo me ha acertado? A ver, a ver, a ver. ¿Pero se les puede matar? Es que no me acuerdo yo. Ah, ya está bajando eso. No sé si les puedo matar. ¡El ascensor está abajo! ¡Salta! ¡Oh! 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 ¡Salta! Sí, hombre. ¡Fuera, bichos! ¡Coño! ¡Qué pesado! ¡Joder! Lo han liado, lo han liado. Por poquito, chaval. ¡Oh, no! Tenzin. ¡Besas! ¡Bema! ¡Gracias a Dios! ¡Oh, Nate! ¿Qué ha pasado? ¡Slazarevic! ¡Nos han encontrado! ¡Bema! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Latina Schaefer! ¡Kare! ¡Mos Schaefer! ¡Jantutuk! ¡Schaefer! ¡Se fueron por allí! Vale. Nate, es culpa nuestra. Somos los responsables. Tú quédate aquí. Manténlos a salvo. ¡Venga! Vale. Tenemos aquí la ballesta. La ballesta, la ballesta. Bueno, vamos a coger la ballesta para cambiar un poquito. Tenemos aquí ballesta y pistola. A ver cómo funciona la ballesta. ¡Toma! ¡Qué buena! ¡Me gusta, me gusta! ¡Vuelva dentro! ¡Métase dentro! ¡Adiós! Lo digo por el mensaje. A ver, a ver. A este vamos a darle. ¡Uy! ¿Qué son? ¿Dos balas solo? ¡Joder! Pues vaya, prefiero esto. Si son dos balas... ¡No! ¡Eso! ¡Ahí! ¡Adiós! ¡Emoción! ¡Toma! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Tú también! ¡A ver! ¡Joder! ¡Joder! Mi puntería hoy está... ¡Vaya capítulo de la mañana, tío! ¡Joder! ¡Quita! ¡Pero la host... ¡Quita! ¡Dios! ¡Coño! ¡Si tengo una bala solo! ¿Cómo se tiraba? ¡Ah! ¡Que no me acuerdo cómo se tiraban las granadas! ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo se tiraban las granadas? ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Toma! ¡Oh, le! ¿Con qué clase, chaval? Vale, he cogido la bala y esto trae. A ver, a ver, a ver. Vale. Si ya está muerto. Igual cojo la escopeta. ¡Oh! La M4. Granadas... Ah, es que no tenía granadas. Vale. Bien, 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 bien. ¡Uff! Está siendo jodido este capítulo, eh. ¡Eh! ¡Que tengo granadas aquí! No sé dónde, pero tengo granadas. Aquí. Tengo dos de estos. Pero para lanzar una granada, ¿a dónde? ¡Eh! ¡Toma! Te he salvado, tío. Soy el salvador. ¿Se puede subir ahí arriba? No, no se puede. A ver. Hay una ametralladora ahí arriba. Y aquí dos pringados. ¡Uff! 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 Vale, vale. Así ya está muerto. A ver, ¿dónde está la ametralladora? Ahí arriba. Vale. Lo que vamos a hacer es subir por esas escaleras. Y vamos... Vamos a destruirlo por dentro. Joder, ¿ya hay más ahí? Además, creo que este capítulo, o sea, esta parte no era matar a todos, sino tenías que ir reduciendo su distancia a que se rindiesen. Bien. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Toma! Los dos, chaval. ¡Ah, no! Se han muerto, tío. Bien. Aquí hay otro. Tranquilo, tranquilo. A todo cerro le llega a ser sucio, Martín. ¡Toma! ¡Esa es, chaval! Yo quiero las balas, tío. Ahora me toca a mí. ¿Dónde estáis? ¡Uf, uf, 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 uf! ¡Que nos matan, que nos matan! Aquí no hay más, ¿no? Vale, no tengo más balas. Vamos a ver. Bien. Aquí ya no hay más, con lo que puedo venir por aquí. A ese le he matado, ¿no? Le he pegado en todo el cholo, chaval. ¡Uf! ¡Coño, coño, coño, coño! Hay que matar a este primero. Vale. Ese ya está fuera de lugar. ¡Eh! Cabrito. ¡Hala! ¿Se golpeó? A ver. Vamos a salir de aquí. ¡Eh! ¡Qué cabrón! ¡Toma! ¡Uf! Al límite hemos estado, ¿eh? Al límite. ¡Hala! Ya está. ¡Hostis! Venga, yo también quiero disfrutar, ¿eh? ¡No! ¡Toma! ¡Toma contra la pared, chaval! Aquí tiene que haber algún tesoro. ¿Escopeta de mano? ¿No hay tesoros aquí? ¡Oh! A ver. ¿Qué mal suena esto? No sé por qué. Ah, vale. Hay que ir por aquí. Bien, pues ya. Hostia, hoy en el capítulo de hoy hemos tenido de todo. ¡No! ¡Quita! ¡Quita! ¡Uf! Me he escapado por poco, tío. Vale, vale. Es que tampoco iba a dejar una granada aquí. O sea, un lazo de granadas. Me mataba yo mismo. ¡Hostia! ¡Que está aquí! Toma, 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 toma. ¡Fuera! Vale, granada. Esto me gusta, esto me gusta. Venga, subimos para arriba. Bueno, voy a ser un poco burro, pero... Granadas. M4. ¡Eh! Ah, vale. Que ya la he matado. A ver, ¿dónde están? ¡Eh, eh, eh! ¡Quieto, quieto! Tranquilos, tranquilos. Aquí me cubro y listo. La otra ya está sin casco. Ya no tiene mucha cosa que hacer. Ahí, vale. Ya puedo coger la M4. Ahí hay la M4 en la K. Bien, yo voy a bajar. ¿Qué pasa? ¿Pero cómo me ven? A ver. ¿Dónde están? ¡No! Vale, ahí están. Bien, hay que bajar por ahí hasta... ¡Ostras! Bien, bien, bien. ¡Uh! Aquí tenemos una M4 y tenemos munición y no tenemos nada más. Vale. ¡Toma! ¡Uf! ¡Oh, esto me gusta, esto me gusta! Ahora empezamos la... ¡Qué bueno! ¡Ole! ¡Uh! Volando, volando... Siempre arriba... ¡Ya, ya, ya! ¡Mira, mira, mira! ¡Toma! ¡Toma! Y es que me ha soltado para nada. Vale. ¡Ey, ya, ya! ¡Ey, ya! ¡Ey, ya! ¡Ey, ya! ¡Hostia! Le tuvo un puño, tío. ¡Alo, Ali! ¡Alo, Ali! ¡Alo, Ali! ¡Alo, Ali! ¡A ver! Vaya, comentadme más estúpidos que estoy haciendo aquí. ¡A ver! ¡Ostras! Que no hay ni un tesoro por aquí, tío. Aquí tenemos pistola... Tenemos granada... Pero no sé por qué no podemos coger... ¡Ah, ya tenemos lleno! Vale. ¿Dónde está? Ahí está. ¡Toma! ¡Eh, no ha muerto! ¡Ah! Ahora sí. ¿Dó... Pero ¿dónde? ¡Coño! ¡Adiós! ¡Uf! 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 ¡Toma! Esto se llama puntería. Vale. Sí, Kaui-Shot. Te voy a dar yo Kaui-Shot. ¿Dónde estás? Ah, vale. ¡Ja, ja! A ver. ¡Emma! ¡Emma! ¡Dashok! ¡Gyokwe-Shot! ¡Emma! Bueno, su mujer ya sabemos que se llama Emma. ¡Chang-seng alakisho! ¿Qué? ¡Chang-seng alakisho! ¡Chang-seng alakisho! Prismáticos, tío. Es que no lo entiendes. Es que... No sé cómo uno sabe tibetano. Vale. Bueno, este capítulo ya vamos a dejarlo aquí porque ya ha sido bastante largo. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado un like y un favorito os agradecería muchísimo. Y bueno, nos vemos en la siguiente. ¡Adiós!